Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra dedica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo. Tiro libre. Venga, acuérdate. Hacete lento, si no esto funciona luego speed flip. Ya sabemos que lo siguiente es speed flip. Cogete el bus, perfecto. Bien, ahí confía en tu compi. Buen volumen. Bien, aguantado y medio. Tu compañero se ha cago encima. Bien, bien, aguanta, aguanta. Bien, lo decís yo, lo has petado. Ay, ese toque me da suerte. Buen empujón. Está muy lento, compi, está muy lento. No, coge pass, que no gastes, no gastes. Coge pass. Te ha dejado ese gusto el compi, no está mal. Buena, aguanta. 1v1. O sea, se te ha tirado. Puedes coger velocidad supersónica sin tener que gastar tanto nitro. Acuérdate. ¿Qué petas? Nice try. Compi. Lento. Bien, coge pass, coge pass. Tengo, tengo. Coge pass. No va a hacer nada bueno. Ah, coño. Me ha ido. Mi compi está mal colocado, tengo que ir yo. A ver, con mis espaldas. A ver, con 50 y ya está. Vale, coge pass ahora. Bueno, vuelvo. Ay, qué pena. No. Está bien, está bien. Necesito siempre rotar el lado contrario del balón. Vale. No me la juego, aguanto, aguanto. No te has gastado nitro. Bien, bien, bien. Tienes 40 aún. O sea, puedes hacer cosas bonitas ahí. Bien aguantado. Esa es tuya. Muy buena. Bien. Bien. Ha salido justo. Y rota, bien, 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 bien. Rota. Aguanta que el compi vaya. Podría haber saltado, sí. Voy a jugar un poquito más rápido. Sí. Ahí mi compi se va a cagar, no va a saltar de primeras. Ah, bueno, la ha parado. Muy buena parada. Vale, tienes tiempo, tienes tiempo. Tienes tiempo. Vale, vale. Tienes que meter el pepo. Aguanta, aguanta, tripea. Cerca del balón. Ahí. Y juegan todos como locos. No se puede aguantar. Se te tira a la primera. Sí, pero aguantar me refiero a tener el balón cerca, para que tú puedas estar listo para todo. Tiene aguantado. Muy buen fake, buen 50. Ah, le he saltado mal. Bueno. Molesto, molesto. Es gol. Vale, bien. Ha funcionado, ha funcionado. Está bien. Está bien. He querido hacérmela muy rápido, pero no tengo... Nah, he saltado. Lo he hecho mal. Está bien. Está bien. Ahora es flip-flip, que antes no te ha funcionado. Ah, se me fue. Bueno, está bien. No pasa nada, no pasa nada. Bien, coge el nitro. Tienes tiempo, tienes tiempo. Tómate tu tiempo ahí. Bien. Te va a ir ahora. Buen 50, que no coja el nitro. No, es que tu compis está bien. Bien. Quédate por medio. Hostia. Eh, para atrás. Está bien. Aguanta, no va a hacer mucho. Muy buena. Coge el nitro, importante. Muy buen challenge, muy buen challenge. Te lo mato. Aguanta. No, mi compis ha lanzado de una. Nah, está bien. Era arriesgado. Mantente cerca, pero no... Uh, qué buena demo. Muy buena. Eso no me lo esperaba. Buenísima. Saltas demasiado. No hace falta hacer tantos saltos. Vale. Te puedes ir moviendo sin saltar. Si vas supersónico, no vas a ir más rápido saltando. Buena, coge patch. No gastes nitro. Coge patch y te mantienes cerca del balón. Bien. Muy bien ahí. Buena. A ver si la puedes meter. Vale. Qué buena. Vale. A ver, una cosa, Rodri. ¿Qué? Vas dando muchos frontflips, ¿vale? Sí. Si tú vas supersónico, hay muchos frontflips que haces que te caes fuera de posición. Y por ello, por ejemplo, casi te marcan ahí. Intenta pensar si ese frontflip, cuando lo hagas, qué posición te vas a quedar. Vale. Si merece la pena o no para... Exacto. Porque si no, yendo para Dante, ya está, sin gastar nada. Muy buena demo. Ay, qué pena. No ha saltado eso. No hay grueso. No, aguanto. Vale. Bien aguantado. Tienes tiempo. 6-40 de boost, ¿eh? Fake, está bien. A ver, coge boost, coge boost. Ahí, ahí sí. Lleva bien. Buenísima. Este se la va a comer. Venga, compi. Ponte detrás de compi. Ahí, perfecto. Ay, Dios mío. Ya, bueno. Bien aguantado. Bienvenido a... Ah, sosipi. Está bien, está bien. Muy buen toque, muy buen toque para no dejar vendido a tu compañero. Coge patch. Hay que defender. Bien. Tiene 20, no lo gastes. No lo gastes. No hace falta gastarlos. Ay, el backfield, qué pena. Pero estás bien colocado, está bien. Yeah. Coge patch sin gastar. Puedes ir saltando. Vamos 2-0. Esto hay que marcar uno más. Sí. Se la ganas, eh. Confía. Esa es. Y la sigues. Buena. Ojo, yo puse el medio, ¿vale? Me gusta. No me parece muy buena idea. Vale, vale. Están los dos sin turbo. Corta. Sí, sí, corta, corta. Bien hecho. Me la ha quitado. Ah, lo ha hecho bien. Bueno, pero ese está sin turbo, que es el bueno. Si mi compi es capaz de gestionarlo, tenemos ahí buen ataque. Se la ha comido. Te ha gastado mucho, Nitro. Intenta ir para atrás. Aguanta. Va a hacer air drifting, ¿eh? Vaya, pepo. Vale, está bien. Tiempo, tiempo. Coge patch. Te va a chutar. Te va a parar fácil. A ver si puedes. Joder. Yo compío. Vale. ¿Has fallado? 14. Se te va a girar. Muy buen toque. 50, a ver si llegas. He llegado, pero este no está muy bien colgado. Bueno, la va bien. La va bien. ¿Vale? Muy buena, vale. 40 atrás, estás seguro. No pasa nada. No van a hacer nada. Tiene poco ese pavo, ¿eh? Bien. Ah, te ha empujado. Bueno, está bien. No, nadie. Y el cafeína es muy malo. Hemos tenido suerte, la verdad. No su... Oh. Hemos tenido suerte porque uno de sus compañeros es muy malo. Oh, madre, ya vas. Bien, 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 Rosti. Bien. Pues vamos a ganar el primero, ¿eh? Toma, a tu puta casa, cabrón. No, no hay nada más. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Yo soy un jugador deportivo. Soy un jugador deportivo. Ya lo sabéis. No, no, claro. No, aquí se dicen las cosas como lo tienen que decir. Oye, a ver, lo que tienes que hacer es, que te lo veo, ¿eh? Que te lo estoy diciendo y lo vas haciendo es, cuando cojas el pad tienes tendencia a gastártelo. Sí. Cuando, o no tienes que coger velocidad supersónica porque no es necesario, o ya eres supersónico y te lo gastas igual. Por miedo a perder la velocidad supersónica. ¿Cuánto tiempo estás en velocidad supersónica? Por tiempo de segundo, no lo sé. Yo es que lo tengo ya. Ya, lo tienes tatuado en el cerebro. Ya, ya, ya. O sea, vaya, yo creo que tampoco sé cuánto tarda en salir los tubos. Pero, y dar saltitos. En plan, hay veces que los saltos son necesarios, pero hay veces que haces saltos que hacen como que luego te pongas el coche como cruzado, ¿sabes? Como raro. Ya, ya, ya. Entonces, ¿te cuesta llegar o directamente no llegas? Vale, hago slow. Ahí está bien. Ay, Dios mío. ¿Dónde se tira tu compañero? ¿Ya tienes tiempo? He tocado. Estás para mí. Muy buena. Ah, qué pena. No te... Vale, pues, coge el pads. Ay, Dios mío. Calla, calla, que me pones más nervioso. ¡Joder! No, pero... Algo mío por el compi, no por ti. Ya lo sé. Ya lo sé. O sea, yo lo que tengo que intentar es no mirar a mi compañero porque, ya te digo, que yo me pongo nervioso de que llevemos 20 segundos y haya cometido cuatro errores. También te digo, buen tiro, ¿eh? La ha metido el tío. Sí, sí, pero casi se la paro. He estado cerca. Vale, coge pads. No va a hacer mucho. Súbete a pared. Está bien, no le ha dado. Tú se la bloqueabas. Bueno, no está del todo mal. Aguanta cogiendo pads. Muy bien, ¿eh? 40 de boost. Este no habrá rotado bien, ¿no? No. No va a rotar. Está bien, está bien. Tienes tiempo. Va a hacer fake. Está medio. Es que no lo que produce. Nada, mi compi ha hecho el amago de ir a por el turbo. No está a medio el tío. No sé por qué. Porque no saben colocarse. Andoz y Grog no me inspiran confianza, ¿eh? Bueno, a ver qué tal. Hay que ser más gridis. Porque los compis se ponen nerviosos si te marcan el primer gol, ¿sabes? O sea, ganar un partido cuando te marcan el primer gol es muy difícil. ¿Estás buena? Ay, era open. ¿Ha hecho bafo? Se va a comer, se va a comer. No, este no, este no. Este no se va a comer. ¡Ah, mierda! ¡Stake, no me digas cosas que no pasan! Que mi cerebro hace cortocircuito. Se la ha comido el primero, pero el segundo ya no. Vale, tiempo, tiempo. Uno para uno. No había tiempo, me estaba puseando el otro. A ver, tiempo me refiero que no te refiero a nadie. ¿A qué te refieres con tiempo? Vamos a quedar con C. Sí, sí, sí. Tiempo es que puedes driblear, no que tengas todo el tiempo de mundo. Ah, vale, vale, vale. A ver si se viene ahí arriba el compi. Tiene aguantado aquí detrás, el que hace tu compi. ¿Tienes tiempo? ¿Cómo me van otra vez? Vale, este sí la gano. ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Está bien, está bien, está bien! ¿Está bien? ¿Le empujas? ¿Le empujas y... ¿Ves eso? No. No. No, no, está bien. Bueno, intenta hacer algo complicar ahí. No, 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 no me parece del todo mal. ¡Hostias! Afuera, afuera. Está bien. No se tira. Te va a ir. Ha muerto compi. ¿Buen cic? ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Buenos tío! ¡Buenos tío! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Buenos tío! ¡Se remonta, se remonta! ¡Qué tirito! ¿Te ha visto? Para los que no confiaron. Bueno, bueno. Aún queda mucho partido. ¿Buenos tío? Con todo, que está bien, debería estar tu compi ahí Voy a coger el nitro Tu compañero se va a tirar, te doy en cuenta Quédate alrededor de él Estaba caro, ya había visto como iba Así ya sabía que se iba a tirar Muy bien aguantado El problema es que tarda muchísimo en volver Eso, pen, se ha tirado los dos Está teniendo por si va a fallar Ahí muy bien, me ha gustado ¿Te ha gustado la shadow difference? La hemos hecho bien Se me está yendo un poquito el mando Compañero, debería pararse la buena ¿Tienes tiempo? No, no tenía Se da ganas, se da ganas Buenísima Y la sigue, se da a comer Bien De puta madre Menuda remontada A los rangos GC1, GC2 les cuesta un montón En estos Tú ahí no dudes Si tengo más velocidad en esas A por ellos Para lanzar los dos Ahí estamos Me ha vuelto a pasar otra vez el backflip Es que estoy intentando hacerle El area al demo Sí, el doble salto e ir a petar ¿No? Sí Es buena Está bien Posiciónate atrás suyo Bien Buen toque Aguanta, aguanta Está ahí el tío No hace falta pushar tanto Bien Muy bien ahí, Rosli Ay, la cuve brilla Casi cuela La para, la para Hay tiempo, tiempo Tenéis tiempo Fíjate cerca de él Sin Sin comitear mucho Vale Y se lo hace Jorrando Se ha crecido, eh Y mira que ha empezado Cometiendo cuatro errores Esto pasa mucho también, eh Que no están como calientes En los partidos Y luego se vienen arriba Es todo tema de confianza Hostia ¿Qué hayas? Buena Todo bien, todo bien No hay problema Pillamos turbo Hostia ¿Por qué la sacas por aquí? Bueno, vale Está bien, está bien Quédate cerca Tu compañero va a pushar seguro No hace falta tirarte Sí, pero vamos a marcar Un golito más No hacen nada No hacen nada Bueno Ha sido un poco raro Ese suceso, la verdad Randolph ha decidido Ir para antes Pues ese es el tema Que Que Se les va la confianza Y es como O sea, lo más seguro es Atacar tú Para marcar Cuantos más goles Antes De que tu compañero Vuelva a cagarla De nuevo Es como Por desgracia La Ponte detrás suyo Porque No me voy a inspirar Con esta Está bien Aguanta atrás Te la paras fácil Hay que marcar otro Stake Dame caso No se te va a tirar No se te tira A ver Vamos a robar esto Está bien, está bien Robas boost además Está bien Tenta petarle Si no rota atrás Lento ahí Estás bien ¿Qué es esto ya? ¿Quién? ¿Quién? Quédate medio Ese saltito Por si No llegaba a posicionarse El otro Está bien Buen pase Espera a que te la devuelva Confía Humilde Está mal No está mal Rota Rota para atrás Empecé a jugar pequeños Chil, chil Joder Me ha quitado este Rota para atrás Rapidísimo Y a restar para que la falle Buena demo Me ha gustado Vale Voy a por el bus de medio Voy a por el bus de medio ¿A cuál? Si se la acaba de comer ¿El otro? Al del otro lado Al del otro lado Pero la jugada está en ese lado Ya, pero no iba a hacer No soy tan rápido No soy tan rápido O sea Sé que tú lo haces Pero yo ahí pierdo la posición de medio De hecho estoy entrenando a velocidad Hostia Está bien Bueno Quizás no está tan bien Bueno Está bien A ver Tres segundos No creo, ¿no? No, no, no No me digas No creo, ¿no? No me digas No me digas No serán capaces, ¿no? Franceses Así que este es capaz de No creo No, no, no ¡Yiii! Mi compi quería darle Tu compi vas a dar los cojones, ¿eh? Ha ido a pagarte Que les da igual todo Que están muertos por dentro ¡Vamos! Bueno, se ganó Se ganó No está mal No está mal Se ganó Me ha gustado, ¿eh? Te he visto a tope A ver Puntos a remarcar, ¿vale? Hay que mejorar muchas cosas, ¿eh? A ver A ver, no te he visto nada mal Coño, es que hace uno Es que No, pero por ejemplo Aquí, aquí No te he visto mal O sea, yo para ser GC1 Te veo bien O sea, yo te pondría GC2 Casi tres Viendo lo que veo Lo que pasa es que te falta Uno Creo que dudas un poco A la hora de tomar decisiones Tienes que intentar Y ser más rápido Pero claro Eso es mejorar el control de balón Y sobre todo de speed flip Porque Cuando te he dicho que Fueses al bus de medio Tal y como estaba la jugada Ahí te Coño Por eso yo soy súper senable Y ves en alto Tu GC2 A mi me refiero Ahí yo he leído la jugada De que tu compañero No iba a hacer nada bueno Y ellos tampoco Entonces te daba tiempo De ir a por el bus de medio Rapidísimo Y volver a tu sitio Y hubieras estado Con 100 de bus ahí Que no me parece mal Que ya se iba por los pads O sea, me parece lógico Sí, pero No, sí, sí, sí Pero entiendo que Ese tipo de ventajas Vaya, de hecho Me pasa en determinados partidos Ya de rangos más altos En los cuales Cuando me campean los turbos Y demás Tener esa ventaja De oye, sé que puedo ir A por este turbo Que no he ido a nadie Es importante ¿Sabes? Porque lo normal Cuando subo un poco de rango Y me encuentro ya con gente Más de mi nivel Es que eso Que me quiten los turbos Y demás Entonces, no, no Tiene sentido Que yo practique más El poder ir pillando Esos de medio Los saltitos Intentar identificar Cuando son útiles Y cuando no Porque hace mucho From flip Sí, no, pero Intenta Eso no me pasa el otro día Yo creo que es porque No he calentado Que son mis tres primeras Partidas del día Joder Y el speed flip O sea Veo que lo haces bien Pero el speed flip Lo estoy entrenando Lo estoy entrenando Te falta Mira Lo que veo De tu speed flip Es Uno Que te gastas el nitro No hace falta gastarlo todo ¿Vale? Porque tú sigues tirando Para adelante y hasta Super Sonic ¿Vale? Y segundo Te falta El puntito final Que es encarar el coche recto ¿Sabes? Pero difícil como tal Lo hace Te falta el puntito ese De encarar el coche recto De tal manera Que tú luego puedas Darle pillando ¿Sabes?